soy el abogado agrario ramón herrera chela con el tema dominio pleno los errores frecuentes te comparto el whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 te puedes comunicar desde cualquier parte del país también desde el extranjero si tienes alguna pregunta alguna duda alguna consulta relacionada con el tema de este vídeo que nos ocupa el dominio pleno cuando la parcela ejidal se convierte en propiedad privada es decir el titular se convierte en el dueño porque ejerce plenamente el dominio de propiedad sobre esa tierra este tema es muy útil sirve pues para los dueños o titulares de parcelas ya sea bajo el régimen ejidal agrario o en su caso ya como propiedad privada para los sucesores los interesados en vender en comprar tierra ejidal para los desarrolladores inversionistas en tierras ejidales los gestores los asesores abogados abogadas en fin para toda persona profesionista o no que tiene interés en el tema del dominio pleno te voy a enumerar una serie de errores que frecuentemente cometen y que lo detectado en la realidad conforme a la experiencia que llevo en este andar de la abogacidad el primero de ellos es el que no tienen ni idea que significa dominio pleno o tienen una vaga idea o suponen cierta definición o concepto o es información incompleta pues el dominio pleno es sinónimo de propiedad privada significa que la parcela dejó de ser ejidal y se convirtió en propiedad privada y por lo tanto ahora el dueño ejerce totalmente de manera plena todos los derechos sobre esa parcela es decir ya no ocupa la asamblea ya no ocupa el comisariado otro error no se capacita a través de algunos cursos a través de vídeos tutoriales no se capacitan de manera completa de manera correcta o quieren aprender con la típica técnica de ensayo error señores a nadie le gusta que experimenten con su caso con su trámite tengan mucho cuidado en ese aspecto y sean éticos otro error no investigan cuál es la situación legal el estatus legal de la parcela es un primer paso sumamente importante porque a veces ni parcela es pues una superficie de las tierras de uso común que el posicionario le llama parcela pero en el instructor hecho no es parcela no se aseguran que esa tierra que esa tierra esté libre de cualquier contrato, pleito, juicio, compromiso pues que puedan ejercer terceros una posesión o algún otro derecho investiguen luego suponen que toda tierra ejidal puede adoptar o puede aprobarse el dominio pleno error no todas de hecho la gran mayoría no califica no se cercioran no se aseguran si es posible celebrar el acta de asamblea de formales especiales para que se trate exponga debata y en su caso se apruebe por mayoría de voto el dominio pleno en elegir o cuando llevan prisas por vender o cuando se asesoran mal o se mal informan aceptan como un hecho como ciertos algunos actos que realmente son inciertos son de un futuro incierto por ejemplo asegurar que se va a celebrar una asamblea y que esta va a aprobar el dominio pleno no se anden confiando en esa clase de promesas es un error a veces le andan creyendo a la persona equivocada sea abogado funcionario integrante del comisariado o particulares le andan creyendo a las personas equivocadas las personas pueden estar equivocadas por ignorancia pueden estar equivocadas porque no es cierto lo que aseguran porque eso no puede ser posible legalmente y por otros motivos más pueden ser equivocadas o otro error que se comete caer en la corrupción de las dependencias públicas llámese registro agrario nacional llámese procuraduría agraria no estoy generalizando pero varias de esas dependencias a nivel nacional algunos de sus funcionarios se prestan para saltos de corrupción y a veces también en temas pues que están ligados al dominio pleno no vayan a caer o a fomentar la corrupción en las dependencias porque luego también andan cayendo en las manos en las garras de los coyotes de los gestores entre comillas de los que te auxilian de los que te quieren ayudar y nada más te dedican a sacarte el dinero a veces casi casi extorsionante de que ya dices el primer pago ahora tienes que liquidar me vas a hacer quedar mal el documento ya está listo y jamás se lo entregan a veces ni comienzan el trámite al interior de las dependencias de gobierno otro error recurrente este va de los asesores de los abogados gestores también brindan brindan la asesoría ofrecen sus servicios sin conocer de manera completa de manera clara de manera correcta lo que es el dominio pleno y como se lleva a cabo su trámite otro error de los más recurrentes suponer que el trámite es rapidito y sencillo se equivoca la gran mayoría de esos trámites son tardados engorrosos y muchas veces nos topamos con el muro de la corrupción otro error no tienen a la mano el certificado original el certificado parcelario que también le llaman título parcelario pero en realidad es un certificado parcelario no lo tienen y se va a ocupar si lo perdiste lo extraviaste se deterioró te lo robaron debes de tramitar una reposición trámite ahí mismo en el RAN un requisito burocrático pero finalmente lo tienes que cumplir otro error suponer o creer equivocadamente que una vez que ingresa los documentos en el RAN entrega los requisitos el trámite se va solito avanza solito es un error no sucede así otro más ignoran que para no traer tanta vuelta al titular al interesado en el trámite este puede otorgar un poder una carta poder un poder para actos de pleitos y cobranzas lo pueden hacer háganlo a veces le ahorran tiempo vueltas molestias a quien nos contrata también ignoran que si está en el extranjero el titular de la parcela allá puede ir al consulado mexicano otorgar un poder para que alguien aquí en el país en México se encargue de realizar este trámite otro más y aunque parece absurdo pero también me he topado con esa clase de situaciones donde me consultan tres años después oiga fíjese que hace mucho tramite mi certificado dominio pleno y no me ha llegado el título de propiedad por haber adoptado una parcela no llega a tu domicilio no te llega a una paquetería tienes que ir a batallar con los gestores o tú directamente otro más contra la delegación del RAN por lo general o delegaciones del RAN del Instituto Agrario Nacional no saben cómo impugnar cómo inconformarse sobre las negativas sobre las tardancias excesivas no saben a qué instancia acudir qué vía legal es la correcta por ejemplo por citar una el juez del distrito que es un juez federal puede recibirte un amparo donde el acto de autoridad consiste en la negativa injustificada en la tardanza excesiva por el trámite hay otros más no saber qué hacer cuando te topas con esa negativa con esa tardanza a veces hasta agarras monte andas presentando periodicazos andas intentando hacer ahí un alboroto en la oficina del RAN no hay otras distancias todo funcionario público tiene un jefe superior repórtalo quéjate ante él ante el superior otro más suponer que la procuraduría agraria también tiene que ver en ese trámite o que es la única que lo puede realizar no 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 la procuraduría agraria se puede auxiliar y hacer nada más pero no es la encargada del trámite y no tiene facultades para intervenir en ese trámite o te vas a otro extremo lo quieres hacer tú solito por ahorrarte unos pesitos al final te sale muy caro en tiempo en desgaste en corajes ya está en dinero por tanta vuelta que diste suponer que después del título de propiedad el RAN sigue teniendo injerencias facultades que se te perdió el título de propiedad que si lo quieres vender heredar tienes que regresar al RAN no el RAN ya ya no tiene nada que ver o intentas encontrar todo completito como es el trámite en una sola ley en un solo reglamento en una sola página no existe de hecho por ahí el RAN si tiene una sección en su página web donde te describe que requisitos pero no están todos la verdad no te da un paso a paso a seguir otro error querer demandar elegido por la negativa de no querer convocar o de que no se aprobó el dominio pleno generalmente por regla general no hay condiciones para que a través de un juicio por ejemplo del tribunal agrario se le obligue al ejido que a fuerzas apruebe el dominio pleno cuanto mucho se le puede pedir que convoque siempre cuando se reúnen los requisitos como el coro un legal pero no es un hecho que te lo vayan vayas a ganar un juicio donde el tribunal obligue al ejido a que a fuerzas adopte el dominio pleno eso es un error porque las tierras del ejido son propiedad de elegido y nadie tiene ninguna autoridad ninguna dependencia pública tiene injerencia sobre eso otro error pedirle permiso a los familiares para tramitar el dominio pleno me refiero a los familiares del ejidatario y del ejidatario titular de la parcela ahí no ese también es un error ellos no tienen nada que ver aquí no aplica nada parecido a la especie del derecho del tanto para ese trámite y así esos son de los errores más recurrentes que me he topado con la marcha hay otros más que no son frecuentes pero hasta que domines el dominio pleno precisamente vas a detectar otros errores más que casualmente a ti te pueden presentar y si dominas el tema pues sabrás cómo evitarlo sabrás cómo solucionarlo o sabrás qué medida tomar sobre esto precisamente impartiré un curso muy básico intensivo de hecho si no lo puedes ver en vivo no importa en qué fecha ves este video lo puedes tomar grabado va a estar actualizado hasta una nueva fecha donde sea saque una nueva edición del mismo curso después de que tomes este curso te evitarás que te anden mintiendo intentando estafar extorsionar o que te cometan fraudes y también estarás en condiciones de brindar asesoría pero ahora sí correcta clarita completa sobre el tema del dominio pleno podrás realizar el trámite y detectar cuando surja algún impedimento y checar si ese impedimento se puede salvar o no si es viable o no el trámite del dominio pleno que te encargaron o que tienes interés en que se realice en serio inviértele a tu capacidad de eso jamás te vas a arrepentir de adquirir nuevas habilidades sin más estar relacionado con lo del derecho agrario las tierras ejidales y revisa la ley agraria no viene nada no existe ningún reglamento que se lleve la ley agraria que aborde el tema del dominio pleno no existe un lineamiento del interés de la delegación del RAN que te explique paso a paso el tema del dominio pleno la información poca que hay está dispersa está incompleta incluso está rebasada tenemos una ley agraria ya envejecida rebasada por la realidad y en uno de sus temas rebasados es precisamente lo del dominio pleno si te interesa el curso manda un mensaje manda echa una llamada desde cualquier parte del país finalmente es un tema de una ley federal por lo tanto aplica por igual en todas partes de México al teléfono de siempre al 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 dalo por hecho que el costo que tiene ese curso es simbólico en comparación con lo que vas a poder hacer de acuerdo a lo que aprendas y sobre todo lo que te vas a ahorrar en corajes molestias vueltas chantajes engaños y mentiras valoralo por ese lado nos vemos en el siguiente video de la serie